¿Qué es la equidad de género? Cuando hablamos de mujeres en ciencia hay dos conceptos importantes. Uno es el de equidad de género. Sin duda tenemos que luchar por ello, tenemos que buscar condiciones de inclusión y de justicia para que tanto mujeres como hombres puedan trabajar en libertad y con las mismas oportunidades. Pero hay otro tema importante que es el de dimensión de género, que lo que quiere decir es incluir análisis de género cuando se hace investigación científica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que es un factor más a investigar y que hay temas donde incluir el sexo o el género hace una diferencia en la calidad de tu investigación. ¿Cómo pueden ser los temas de salud donde la reacción, por ejemplo, a una medicina puede ser diferente a la reacción en un hombre que en una mujer? Entonces, equidad de género y dimensión de género, ambos deben ser cuidados para una ciencia de mejor calidad, para un mundo mejor finalmente para todos.